Buenas noches amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy les voy a preparar morocho y lo voy a hacer en mi olla de presión eléctrica pero lo voy a hacer ocupando la función de olla lenta que es esta de aquí y bueno yo aquí ya puse el morocho aquí está una taza de morocho que solamente he lavado no la he dejado en remojo ni nada entonces ahora le vamos a agregar como vamos a usar la función de olla lenta le vamos a poner 5 tazas de agua 4 y le vamos a agregar una más y le voy a agregar solo un pedacito pequeñito de canela mañana le voy a agregar más ahora le tapamos a la olla y como la vamos a usar como olla lenta la válvula tiene que estar en ventilación no en presión aquí dice ventilación y acá dice que está sellada la tapa para presión tiene que estar en ventilación y aquí está mostrando un dibujito como si estuviera saliendo el vapor así tiene que estar la válvula porque a la olla no la vamos a usar como olla de presión si no la vamos a usar como olla lenta y ahora le vamos a presionar el botón que dice slow cook que es para olla lenta esta es la temperatura que vamos a querer que es más y el tiempo van a ser 8 horas si ustedes le quieren bajar la temperatura le pueden poner mínima normal y máxima presionandole el mismo botón que dice slow cook que sería de la olla lenta y le vamos a poner otra vez a 8 horas porque se bajó y lo vamos a dejar por 8 horas y mañana vamos a ver cómo quedó este delicioso morocho ya transcurrieron las 8 horas y como dejamos la válvula en modo de ventilación solo la tenemos que abrir y chequear cómo quedó este delicioso morocho y como podemos ver el morocho ha absorbido la mayoría del agua solo quedó un poquitito nada más y así está perfecto recuerden que no lo pusimos a remojar ni nada entonces es una buena idea de poner el morocho en la noche ya para la mañana solo hacemos unos toques finales y ya nuestro morocho está listo está perfecto está bien cocinadito perfecto como a mí me gusta ahora lo vamos a pasar a una olla que tenga teflón también le vamos a sacar estos pedacitos de canela que si ustedes quieren lo pueden cocinar sin la canela yo solo le puse como les dije un pedacito chiquito de canela ahora le vamos a poner otro pedacito para acabarlo de cocinar junto con la leche y los demás ingredientes y bueno ya he agregado el morocho a mi olla de teflón y le vamos a agregar 4 tazas de leche entera no tenemos harina de morocho para espesar nuestro morocho vamos a utilizar media taza del mismo morocho que cocinamos y lo vamos a licuar con una taza de leche también entera y se la vamos a agregar al morocho ahora le vamos a agregar una ramita de canela ahora le vamos a agregar 5 pimientas dulces enteras y 3 clavos de olor también le vamos a agregar media taza de pasas lo revolvemos todo y ahora vamos a estar pendientes de la leche para que no se nos vaya a regar la vamos a dejar que hierva la leche y bueno ya la leche está empezando a hervir vamos a esperar aquí pacientemente me recuerdo que mi mami siempre me ponía a chequear la leche y a mí se me olvidaba y se me regaba en mis narices y claro después me regañaban y tenía que limpiar la cocina entonces ahora vamos a esperar pero viendo la leche para que no se nos riegue ya que hierva le vamos a agregar media taza de azúcar siento que si le pongo antes el azúcar demora más en hervir la leche entonces se la vamos a poner después y bueno ya que la leche ha empezado a hervir ya le podemos agregar el azúcar lo vamos a revolver bien y lo vamos a dejar cocinar por unos dos minutitos más ya para que todos los sabores se integren y listo y bueno aquí este morocho lo hice por mi papi que quería saber cómo hacerlo en la olla de presión usando el modo de olla lenta aquí está el morocho papito espero que lo haga en su casita y que le guste le quiero mucho papi que Dios le bendiga buen provecho y nos vemos pronto y bueno amigos así ha quedado este delicioso morocho espero que se animen a hacerlo en la casita muy fácil y delicioso también le podemos agregar un poquito de canela en polvo les ojos que también te hicieron muy fácil杯 ahora le